¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recuerden que el chiste es echar un poco Llegó la Navidad y de invierno a la ciudad En la sierra y en el rancho juntos a festejar Nos une el asrador, el fuego y su calor La leña y su magia echemos humo hoy Navidad, Navidad, llegó la Navidad Juntos en familia gozando el asador Navidad, Navidad, llegó la Navidad Juntos con amigos gozando el asador Suena el acordeón con ritmo y sabor El tisne asador te desea con amor Que en esta Navidad tus deseos se hagan realidad Y que el tisne asador te abrace con su calor Navidad, Navidad, llegó la Navidad